No te vas más Solo es la brisa, porque vas deprisa Detrás de tus sueños No te vas más Es una caricia, después no se desliza Ahora soy tu dueño Quiero olvidar Pero no puedo Nada, madre ¿Qué es eso? Muy buenas a todos, ¿qué pasa, Vipols? ¡Copión! 2 a 5 Y hoy les llevo con un nuevo episodio de Zelda Mayor Smack ¿No es cierto? Sí Ay, qué sexy Golpea la cabra Golpea el gallo Ya estamos comenzando A ver, vamos a elegir ¿Qué me quitaste? ¿Cómo me llamo? Zelda Link, a huevo, Link Mi nombre de Kendal No, 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 no ¿Que no eres que tal Stark? Es Link 3, 5, 5 ¿Sabes que escribo el número o no? No ¿Para qué el número? ¿Por qué ayudarlo? ¿Dónde personas van a ver esto? Ninguna O sea, güey ¿Cómo no lo van a ver? Ahora va a pasar la parte que todos adoran La historia Porque pueden ir a comprar chetitos, todo eso ¿Me entiendes? Casi no A ver, a ver ¿Quién dijo? La parte en la que Link es golpeado por un hada ¡Qué rico! ¡Qué fuerte! ¡Ah, gracias! Golpeado por un hada Mejor cállate Pero aquí va la parte de la historia Como ven, va a haber muchas partes de este video Y también haremos de otros juegos Green Waker The Crying of Time Pero no, GTA 5 También de GTA Online Sigue mi canal, subo un video cada martes Pero no, GTA 5 A ver, joder Que cada martes No De GTA 5 GTA Vice and Story GTA San Andrés GTA 5 no GTA ¿Y tú no vas a decir nada? Ya no estoy en Irul ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Una, qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿De un tiro? Yo estoy desmayado ¿Ves? Qué débil Se asusta con unas haditas Ok, el caballo se asustó No fue la culpa de Link Ok, obvio Soy gran fan ETC No te asustes No te asustes No te asustes No está en español No es en español Ya lo he intentado No se puede poner Así que yo hablaré ¿Qué ha pasado? No estoy en español No te asustes No te asustes No te asustes Así se habla en inglés Hola, señor Zelda Hola, señor Zelda Caraca, soy Link Link, carajo Pero somos Kendall ¿No eras Kendall? Me patea Hijo de tu mamá Pichirre bisón No me sonido Y se robó tu cari Y se robó tu cari Oh, 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 what a... No, ese es el nombre. While a pretty ocarina he could kill us and we wanna see. ¿No puede decirlo español? Don't. A ver, a ver, tú te lo dices de esto. You can't tell. You can't tell. No sé qué carajo significa. Tú no puedes eso, algo así. What call he would if you... No digas. I would put it in one country or do 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 do. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, wey? ¡Celda despertó! Eso es mío. ¡Claro que soy Link! Callate. ¡Muera acá! ¡Soy el hombre mágico! ¡Mi Ferrari! ¡Mi Ferrari! ¡Soy el hombre mágico, así que te hago las mismas cosas que él! ¡Me vale! ¡Oye, esto es lo que no te pongo más en pie! ¡Y soy de obra de aventura! ¡Cállate! Nadie te va a bailar. ¿Qué? Nadie te va a bailar. Me vale. Me vale. Me vale chorizo. ¡Ah! ¡Mi Ferrari! ¡Puta madre! ¡Me acabo de cambiar los rieles! ¡Los rines! ¿Los rieles o los barcos? ¿Los trenes? ¿Los trenes? ¡Tren! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos a comer una historia! ¡Ah! ¿Yo lo puedo controlar? ¡Mien! A ver ya. A ver, voy a tardar mucho. No tengo mucho tiempo. Porque mi hermano le da hueva. ¿Crees que esto es fácil? ¡Ay, sí! ¡Wow! ¿Cómo se llama? ¿Celda? ¡No! ¿El hombre mágico? No, ¿cómo se llama? Parkour. Hice parkour. Qué chico, pero mágico. Qué chico se da. No, ya ni pedo. ¿Te acuerdas? Sí. No puedes decir eso, ¿te acuerdas? No puedes decirlo. Ok. Ya me drogué. Ya me drogué, definitivamente. ¿Qué hierba te metiste? Te desbumaste. No sé. No sé. Ok, esto... What the fuck? Nunca he visto otro tipo. Qué pido. ¿Esa es tu gorida? El hombre mágico. ¡Oye, no me digas de estúpido! Tu jefa. No, tú ya no hablaba del hombre barrio. Bueno, ya me entiendo. ¿Tú dijiste el hombre mágico? Es que... Es que ya, 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 ya. Me reí. Yo no le estoy en su... Oh, my God. No. 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 ¿Qué me estás haciendo? Otra vez, te drogamos. Otra vez me drogué. Otra vez. What the fuck? Ahora es más fuerte. Saben de qué hablo, ¿no? Mmm. ¿Tú sí, no? No, ya. ¿Qué carajo? Iron Buster. ¿Qué? ¿Qué? Oh, my God. La trifuerza. Sí, sí, sí. Ay, sí. No puede ser. Soy Justin Bieber. Mala broma. Fue buena. No, no. ¿No me entienden, chicos? Fue buena. Fue muy buena. No, no fue buena. Ah, me dijo forever. Ven acá. Te broma de otra vez, el niño guapo. Eso es bullying. Eso es bullying. Te digo, es el hombre mágico. ¡Está borrote! ¡Sí! Te digo, es el hombre mágico. Por eso... Es el hombre mágico. Por eso te transformó en un... En Justin Bieber. Mala broma. ¡Cállate! Fue buena broma. ¿Qué moto que es buena? En los comentarios, déjalo. ¿Qué vale por tu hermano? ¡Sí! ¡Sí! No olvides los putazos que me das, ¿eh? Ay, me decido, la choriza. ¿Qué es ese, mon? Oh, todo... Oh, ya, voy a pelar. A ver. ¡Huevona! Solo adentro de la puerta y se abre sola. Y ocupa mi ayuda, huevona. ¿Y el hombre mágico? Tú lo dijiste, es el hombre mágico. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Eso no importa! ¡Ajá! 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 Llevas mucho en esto y ni has jugado nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Qué buen juego! ¡Qué buen juego! ¡Gracias! No sé tanto inglés, pero yo no puedo traducir. Al menos no es Navi. ¿Qué? Al menos no es Navi. ¡Oh, no es Navi! Tienes razón. Pero es parecida. ¡Sí! Para hablar conmigo, tienes que apretar esto. No entendí nada de lo que dijo. No entendí nada. No te hablo. A ver, es bailarina. Yo no, yo no. ¿Qué? A ver, es tu pasito de bailarina. ¿No puedo pasar? ¿Cómo? ¡Yipi! Soy una bailarina. Soy Zaru. ¡Ja! A ver, a ver, es bailarina. Pero no de esas cosas, ¿eh? No pensaba. Pero es que no de esas cosas. ¡Vamos! ¡A continuación de la aventura! ¡Yipi! ¡Súbate! ¡Súbate! ¿Por qué no te ibas directo arriba? Porque no quería obedecer a Navi porque tal me dijo... ¡Háblame, háblame! ¡No, qué hueva! Vete a chorizo. A ver, mejor vete a la jeta. ¡Que no es mala palabra! ¿Quién cree que es mala palabra? ¿Sigue grabando? Sí. Ok. ¡He cuarto más cool! He visto mejores. ¡Dómalo! ¿Crees que puedo volar de allá ya? Lo dudo. ¡Poder, bro! Soy muy pro. Lo lograré. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a dar chorizo. Ya ni pedo. ¡Otra vez! ¡Ay, what the fuck! ¡Ya! ¡Ya no bailes, joder! Súbate. ¡Yipi! ¡Yipi, yipi, 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 yipi! Yo no. ¡Hombre, desde todo el tiempo ya llevamos el doble de lo que acostumbro a hacerlo! ¿O no? No sé. ¡Ah, huevo! Espero que te hagan los videos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse si les gustó! Y si creen que pueda llegar ahí, ¿creen que puedo? ¡Vamos! ¡Los vemos dentro! ¡Algo tocino! ¿Alguna vez has podido? ¡Una! ¡Suscríbanse si les gustó!